hola amigos por aquí nos encontramos otra vez con su novio madre el canal la esperanza de ustedes pero ahí está mi mamá si de la panadería donde vienen cortadas grandes están bien, están frescos, fíjate que están bien aguas si ahorita lo estaban haciendo así es amigos bendiciones, bienvenidos a un nuevo video pues hoy estamos por acá nuevamente verdad vamos a hacer una refacción ya no primero hay que sacarle el aire ya los niños pues dicen que ya es hora de la refa el chico hoy no fue a la escuela y dice mamá ya es hora de la refa como no va a comer pan allá voy a comer pan aquí en la escuela pues él compra sus sanguichitos, sus panitos y entonces hoy vamos a preparar por acá miren unos panitos con frijolitos ducal ahí está, en el bote rojo yo pensé que los frijoles eran rojos no habían rojos pero son más caros, son más caros yo creo que 7 cuesta un botecito rojo de esos si verdad, mira es caro entonces compramos un pequeño verdad porque vamos a preparar por acá pues unos ricos panitos unos, nosotros le llamamos pirujos que bueno que así fueran en la escuela ustedes ah estos son grandes en la escuela la mitad los dan, la mitad o sea que pan chiquitito y es más caro el pan ah si, entonces vamos a preparar por acá miren panitos con frijol ducal, nosotros ducal le llamamos a ese frijol verdad si y también con miel ahí está maguita también así es maguita con su gorra ahí está dame mucho ahí mijo entonces vamos a ir preparando por acá y luego pues les vamos a servir ahí a todos verdad si también va a ser con miel verdad ah si yo tengo ganas de comer mi pan con miel jejeje son sabrosos son sabrosos usted haya probado el pan chica bien es sabrosa la chica a usted mam es algo simple a mi casi no me gusta simple algo ácida si es algo así yo una vez lo he probado pero hace añales y es algo carita si aquí estamos la honra marita chico y pues todos vamos a disfrutar un panito con frijitos yo voy a hacernos con miel a ver quién va a querer con miel también yo y el que no quiere con miel pues aquí hay con frijolitos de cada quien y vos mada con que querés los dos lo que sea marita no dice ella que solo le damos al tanteo al tanteo no porque no le están echando porque le damos cualquiera pues ahorita con los de miel 2, 3, 4, 2, 4, 5 van todo el mundo vamos a hacer con frijoles para todos siempre da ganas de comer si está fuerte ese sol está caliente se está pegando ahí así es amigos pues ahí van a ver ahora ahí por medio del video que está preparando una porción ricos panitos con frijolitos y ella va a hacer uno de sus panes yo tengo ganas de comer bien miel ahí cabe ajá 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 ahí está esto lo vas a poner aparte pero si come uno mucho dicen que se empalaga también si pues ay que la miel es dulce ajá ajá es pura la panela si pura la panela pero la panela más dulce ajá pero esa no es pura miel bien 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 es pura miel ajá bueno entonces por acá están ya los panes ya preparados verdad y les vamos a servir también a los niños se les compró un squeeze le llamamos nosotros viene siendo un jugo de naranja que es menos es menos o sea les puedo decir que ese no es dañino verdad no tiene grasa ajá miren así es como quedaron los panitos ahí están ahí están ya los panitos ahorita que son los de frijol si y esos son los que tienen miel por acá les puse miel adentro ahí está ahí está si ya verá ahorita va a echar el squeeze si va a vaciar vamos a vaciar va pa y se paró como vamos a estar sentado vamos si así como estamos nosotros nos cansa estar solo sentado nos cansa estar pero dice usted que es mejor andar caminando es mejor andar caminando y no estar solo parado porque solo parado duele una canilla si como una lleva más peso si porque la izquierda no la asienta bien pero poquito no si la asiento pero no le pongo peso si ajá bueno entonces por acá le vamos a dar a Maguita 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 lo vas a pasar vos no no le vas a pasar agarramelo nomás en grupito en grupito Maguita toma arreglar tu canilla toma tu pan Maguita con su gorra toma pues toma tu panito como lo que es ella no quiere el plato ella quiere el pan nomás coma no le metan los deditos mamá con todo y panito con todo y panito agarramelo nomás como es que antes yo antes compraba francés y le echaba pero frijol así en pepita pero que el caldito era lo que le hace y en cerra tu canilla no mija cerra tus canillas toma bueno entonces ahí está estos tienen miel vamos a poner acá a mí me deja uno con miel uno con miel si bueno entonces por ahí pasó francisco a la mesa a comer su panito con frijol ah uno con miel agarraste si pues su panito con miel miren ahí está él comiendo por acá está Magalí solo que Magalí pues ah bien cuidado quítale el plato mijo se le va a caer el plato sí quítale el plato espérate mamá que se coma solo así el panito ahora el pan mija ahí está quítale el plato porque ahorita pues ya le entró aguate de ella entonces ahí está Juan también comiendo pues le dimos con frijoles porque una refacción verdad esto pues como les dijera yo es ahí para comer algo va para disfrutar algo ahí con los niños pues ya que acá ah sí aquí está Magalí miren comiendo su pan miren cómo lo agarra ahí está comiendo su panito está rico Maga no dice nada sepas muchos acostumbran a freír el frijol ducal verdad pero yo cuando es frijol de la tienda pues nosotros estamos acostumbrados a comerlo así así como viene ahora cuando nosotros lo hacemos pues le decimos frijoles volteados esos si están bien refritos verdad pero por el momento pues ya teníamos poquito ahí para de frijoles paraditos como le llamamos enteros entonces pues no los quisimos hacer volteados porque si no poquitito nos queda verdad eso pues ya hace poquito ya la hora de freírlo entonces mejor nos compramos un botecito de la tienda y por acá vamos a seguir disfrutando esta rica refacción y bueno pues esperando de que les guste a ustedes verdad que bueno hoy pues chicos nos va a estudiar y por acá estamos todos en casita disfrutando de una refacción pues todos juntos verdad ahí sí que compartiendo con los niños ya que tenemos el tiempo para hacerlo porque cuando no tenemos el tiempo pues aunque lo queramos hacer no podemos entonces hay que aprovechar el tiempo a lo máximo y más que cuando hay hijos verdad hay que darles el tiempo a los niños si así es pues hay que estar con ellos ajá partiendo un poco de cariño con ellos los niños necesitan de la mamá también así quieren estar ahí viendo que uno les prepare algo comiendo algo porque si no pues no hay atención para ellos verdad ajá que Dios los bendiga amigos esperamos de que les guste el video y nos vemos en un próximo video adiós